La casa está cerrada ¿Me avientas? Tiene miedo la señora, ¿por qué te viento? Vemos ganar el tiempo, te gustaba, te hablaba, te chogaste. También, es importante que venga, tú que venga. Armin, Armin, ¿y si me aviento? ¿Por qué te vas a agarrar? No te va a pasar nada, pero yo le quiero. No te hace nada. En español, mejores, nos cuide antes con el barrio. Ricky, Ricky, go in. No, 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 no va a pasar nada. No, 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 no va a pasar nada. ¡I la vi muy cerquita! Ah, sí, llame, señor. ¿Qué pasa, señor? No te llevan. Solo te llevan por eso. Se pasa que el doctor... No, es que, esto a la oscurita. No, es que yo no puedo mandar. no, es que no ustedes, acá pueden ver el celo está el celo ¿están bien celo? si, está el celo, no pueden ver el celo ¿están bien celo? ¿están bien celo? no se pueden tocar ¿y qué pasa si los agarran? los pueden morder no se pueden morder ¿ah, no se pueden tocar? no, ya traen el celo ¿están enojados? no, ya traen celo ¿están bien celo? ¿están bien celo?